Cuando nos quepa la duda, cuando necesita confianza, cuando sucede la voz que casi siempre nos promete el corazón Protegamos nuestra alianza, y para que nuestros hijos podamos contarlo, cuidemos al amor David, desde el principio te dije que me dieras tiempo, que tuvieras paciencia conmigo Alicia, ¿por qué eres tan cautelosa? ¿Has tenido y sigo teniendo paciencia? Por favor, te suplico que no me presiones Todo tiene su tiempo Es lo que he hecho hasta ahora Pero te quiero Y es normal que tengamos relaciones íntimas Yo lo sé, mi amor, yo lo sé Pero mira, hay una cosa que tienes que quedarte bien clara Tú me gustas mucho Y yo tengo mucho deseo de estar contigo también Ay, Delfín, qué bueno que llegaste Viste que no te fallé, te dije que venía y aquí estoy Yo siempre seré tu paño de lágrimas Pasa, séngate Ay, mi amiga Qué mejor que tú Que conozco todas tus penas y desilusiones Pero dime, ¿qué pasó? Conocí a un muchacho Me gusta muchísimo y Y todo va súper bien ¿Y cuál es el problema? Mejor dile quién es el problema Rebe, tengo miedo de decirle Yo creo que tienes que hablar con él ¿Explicárselo? ¿Cómo le voy a explicar algo así? ¿Y si no lo acepta? ¿Y si lo pierdo? Alicia, eso es una realidad que tienes que enfrentar Para mí es muy difícil todo esto Me gusta mucho, tengo ganas de estar con él Ya no sé qué le voy a decir ya Creo que tienes que ser sincera Explicárselo Hablar con él Para que no le pase lo mismo que te pasó a ti Tú tienes razón Pero es que tengo que pensar bien Como se lo voy a decir Ay, bueno, pero ya Dame un vaso de agua Que tengo tremendo calor Agua, refresco, húbos Ay, mamá Alicia, decídete ya Ay, es que Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente no me deseas? No, mi amor, no es eso Entonces no entiendo cuál es tu temor ¿Qué estás esperando? Mira, David Te voy a decir lo que pasa Aunque tengo mucho miedo que no me entiendas Que si no me explicas nunca voy a tener la posibilidad de entenderte Yo padezco una infección de transmisión sensual Tengo un EP simple Es un virus que hasta el momento No tiene cura Pero tú te ves también Si no me lo dices nunca lo hubiera pensado Ese fue mi error Me dejé guía por las apariencias ¿Y entonces? Entonces Si ahora mismo quieres terminar conmigo Te voy a entender Pero si quieres seguir conmigo Siempre tendremos que usar condón Alicia Has sido tan sincera Y eso me demuestra la clase de persona que eres La vida me enseñó a ser responsable Yo te amo Y tengo que cuidarte Bueno Juntos vamos a llevar a esta situación Así que Podemos querernos Y protegernos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!